Entonces aquí teníamos el papel, miren esto es lo que estábamos hablando, como es la señal del CKP y CMP, aquí tenemos simplemente un, este pequeño ángulo y acá tenemos pues el de inductivo, que es prácticamente lo que dije, creo que es como un notch que le hace falta como un diente. Entonces ahorita vamos a realizar la prueba rápidamente, así que denme un segundito, voy a conectarme acá, bueno más bien ya estoy conectado y tenemos aquí el sensor, el CKP que va allá en la parte de abajo, es algo largo y este es el que nosotros habíamos visto allá. Recuerdan que desde que inició el video de por qué no encendía la camioneta, entonces pues todo esto lo vimos allá, entonces prácticamente ya el auto ha pasado por varios mecánicos. Entonces queremos averiguar qué es lo que está pasando, por qué se está cortando, no sabemos si está cortando la chispa o la inyección. Así mismo lo que es la inyección, este, inmediatamente se prende la luz del check engine con este código referente al sensor CKP. Así que vamos a verificar la señal, la integridad de, de este sensor. A veces que, debemos de estar seguros porque a veces cuando hacemos la prueba no, este, no hacen bien contacto las agujas o cuando estamos haciendo un backproving no hacen bien contacto. Así que voy a encender el auto, aquí puedes quedarte aquí, para que lo agarren, eso va a dejar en la máquina. Ok, voy a encender. Ok, y simplemente se apaga. Así que si hay señal, le vamos a dar arranque otra vez. Ahí está. Como si de repente le cortaran la alimentación a la computadora. Vamos a verificar. A ver, vamos a darle aquí parar. Este escáner tiene para hacerle una función de zoom. Así que vamos a esperar un momento. Como lo tenía ya corriendo, pues es bastante la información. Así que vamos a darle un tiempecito. Ahí está. Así que podemos ver aquí la amplitud de lo que hablábamos, la frecuencia. Ok. Vamos aquí. Como es bastante la información, creo que solo hubiera grabado un poco. Ok. Lo que voy a hacer es volverlo a grabar. Porque ya lo tenía un buen rato corriendo. Ok. Vamos a grabarlo. Vamos a encender el álbum. Y ahí está el problema presente. Así que. Ahora le doy parar. Y vamos a analizar esa gráfica. Creo que ahora va a ser más rápido. Ok. Ahí está. Entonces podemos ver la amplitud que tiene. Prácticamente llega hasta el momento de encender. Sube. Vamos a poner esto aquí. Bueno. Lo vamos a poner aquí cuando ya está estabilizado. Ok. Lo vamos a hacer ahora un zoom. Ahí se estabiliza. Y llega cerca de voltaje batería. Vamos a ver si podemos ver la parte donde se apaga. Ok. Lo voy a abrir más hacia acá. Por aquí. Ok. Localizo esto aquí. Ok. Y esto simplemente pierde amplitud porque simplemente se apaga. No es como que el sensor esté cortando la señal. Entonces hay algo que no le está gustando a la computadora. Que eso es lo que tenemos que averiguar. Me ha tocado en algunos casos que a veces la computadora nos muestra que el problema es el sensor CKP. Y a veces el problema es el sensor CMP. No es siempre. Eso es muy raro a la ocasión que yo lo he llegado a ver. Realmente lo puedo ver aquí. Lo voy a acercar al máximo. Y no podemos ver que se pierde la señal. Entonces aquí no tenemos problema. A lo que se refiere a la lectura del sensor. Podemos hacer un análisis más profundo acerca de este gap que sucede aquí. A lo personal, a mi experiencia, aquí no tenemos problema. Voy a abrir un poco más acá. Esta parte es la que yo les comento. Así que aquí voy a abrir la toma mero en medio. Y aquí no tenemos problema. Sigue su curso, la lectura del sensor. Y aquí es donde se apaga. Entonces vamos a monitorear lo que es esta señal del sensor CKP. Y vamos a monitorear también la señal del CMP. Así que bueno, prácticamente este carro. Pensábamos que ya con el tema del arreglo del distribuidor. Que estaba mal instalado. Y hubo un problema ahí en la cablería. Entonces vamos a verificar si hay algo que no le está gustando a la computadora. De parte del sensor CMP. Hasta ahorita pues ya consideramos que el CKP no tiene algún problema. Bien muchachos, les traigo el desenlace de la Toyota Tacoma. Ya la hicimos encender. Ya se está manteniendo. Ya el auto está trabajando. Entonces pues hablamos con el dueño de la camioneta. Y bueno, pues él no nos dio luz verde para seguir trabajando en el proceso de la reparación completa. Lo que le interesaba era a él simplemente que encendiera el auto. Entonces revisamos la señal de CKP. En la señal de CKP no hay problemas. Nos conectamos aquí. Ahí está el conector. Que baja hasta allá abajo. Ese es el conector. Y no teníamos problemas. Así que nos conectamos al sensor CKP. Todo bien. Y al sensor CMP que va aquí en el distribuidor. En este momento estoy conectado ahí al CKP. Perdón. Al que va aquí al distribuidor. El CAM Position Sensor. Ahí estoy conectado. Y veamos que no hay una señal buena. Está... Tiene problemas ese sensor CKP de posición de árbol de levas. Miren. Entonces. Lo que está pasando ahí es que esta señal está distorsionada. No es la que queremos ver. Vamos a seleccionar acá. Esta es la señal que queremos ver. En forma de onda. Así es una forma de onda. En buen estado. Sube. Baja. Y hace una curva pequeña. Eso es lo que queremos ver. Sin embargo. Estamos viendo una señal errónea. Estamos conectados al sensor CMP. Verificamos. Hiciéramos bien contacto con las agujas. Y así es que está. Así que les voy a mostrar la parte de acá de... Tenemos conectada la máquina. Aquí está. Al menos el auto pues se mantiene. Pero tiene dos códigos de avería todavía. Recuerdan que solo había aparecido uno. Que era el... Problemas con el sensor CKP. Ahora se ha generado el otro código. Entonces lo que necesitamos hacer en este caso. Es reemplazar ese distribuidor. Y aparentemente el distribuidor. Según ellos es nuevo. El dueño comenta que lo cambiaron. Bueno. Ustedes vieron la reparación que hicimos allá. Miren. Así que está ahí ese código. El P0336. Tiene un problema ahí. Y el P0340. Tenemos un problema ahí también con el sensor CMP. Entonces hablamos con él. Con el dueño. Recomendamos cambiar el distribuidor. Ya que esa señal que está generando ese sensor. No es la correcta. Está distorsionada y todo. Entonces él dijo que no. Que hasta aquí dejáramos el proceso de reparación. El auto está trabajando. Ya lo corrimos un par de veces. Entonces al momento que cuando lo encendimos la primera vez. Que se apagaba. Lo prendimos y se apagaba. Era por el tema del sensor del CMP. Que va en el distribuidor. Estaba muy pegado al metal. A donde pasa el piñón. Entonces lo que hice fue. Separarlo. Separarlo un poco. Igual la señal siempre se veía igual distorsionada. Pero ya de esa manera. El auto ya no se está apagando continuamente. Si lo está haciendo eventual. O sea que en cualquier momento se puede apagar. Así que apagamos. Encendemos. Y hay veces que se apaga inmediatamente. Vamos a ver. Esperar ahí. Y está trabajando. O sea que. Hasta aquí llega el proceso de reparación de este auto. El dueño ya no quiso que siguiéramos. Que él se va a encargar. Que va a comprar otro distribuidor. Y que ellos o él lo va a instalar. Así que. Pues hasta aquí llegamos. No pudimos culminar como queríamos. Así que. Si en un momento dado. Pues ellos. O sigue pasando un problema similar. A que se apague. Bueno. Ya probablemente. Él se ponga en contacto con nosotros de nuevo. Y miramos a ver que es lo que. Lo que va a pasar. Sin embargo. Pues aquí lo dejamos. Así que nos vemos en un próximo video. Tampoco tenemos frecuencia. ¡Suscríbete! Esa es la frecuencia a 750 revoluciones por minuto. 6.25 Hz. No tenemos nada. Pues bien. ¿Qué creen amigos? Tuvimos el auto aquí. Un día más. Nos llamó el dueño. Y resulta que pues sí. Siempre sí quiso que nosotros. Pusieramos el distribuidor. Tal vez lo llegó a pensar. En manera personal. Que si de repente. Nosotros le fallábamos en el diagnóstico. Pues probablemente iba a tener que regresar de nuevo. ¿Así lo asimilo? No lo sé. Más sin embargo. Entonces nos dimos nosotros a la tarea. De poner ya el distribuidor. Y aquí lo tenemos ya nuevo. Así que. Bien. En este caso de diagnóstico de esta Toyota. Hubiéramos sacado más. Temas. Aquí a platicar. Ya que pues este problema. Se prestaba para nosotros aprender más. Así que de este lado tenemos. Lo que es el distribuidor. Que nunca supimos si era nuevo. Usado. Pero al parecer. Parecía que sí era. Usado. Mírenlo ahí. Así que. Lo que estaba pasando en este distribuidor. Era simplemente el sensor. Defecto inductivo. Que se llama. Camp Sha Position Sensor. Y bien. Entonces vamos a verificar. Lo que es la forma de onda. Que queremos ver. Lo que nosotros hablábamos anteriormente. Aplicando la teoría. De cómo. Funcionan estos sensores. De efecto inductivo. Así que. Ya lo tengo aquí. Ahorita vamos a encender la camioneta. Ahí está la 96. Toyota Tacoma. 2.4. Así que. Vamos a encenderla. Aquí está. Vamos a darle marcha. Ahí está. Y a propósito. Ya no se prende la luz. Ahí en el tacómetro. Así que. Por esa parte. Estamos bien. Ya lo. Habíamos tenido prendido. Hace rato. Así que. Vamos a darle aquí. Arranjar al osiloscopio. Ahí está. Eso es lo que queríamos ver desde el inicio. Entonces. Ya tenemos ahí. La forma de onda. Ya se ve. Totalmente. Clara. Como debe de estar. Miren. Como sube el pico. Baja. Y va subiendo con una curva. Así que. Ahorita lo paramos acá. Ahorita lo vamos a analizar. Y también. El auto. Pues anteriormente. No aceleraba. Muy bien. Ya está acelerando. Bastante bien. Ok. Lo voy a apagar. Bien. Entonces. Ahí lo hice más pequeño. Le puse 20 voltios acá. Anteriormente tenía. 10. Aquí ya tenemos toda la señal. Del cam sensor. Ponemos aquí. Para verlo más. De cerca. Y. Aquí lo tenemos. Ahí está. Entonces. Miren eso. Como se ve. Perfectamente. La señal. Así que. Bueno amigos. Espero les haya gustado este video. Ahí nos brincamos varios pasos. Para. Traerles el final. Viéramos sacado un video perfecto. Para como poner a tiempo. El distribuidor. Más sin embargo. Pues. Es lo que hay en este momento. Así que. Les vamos a traer más. Videos de diagnóstico. Y nos vemos. Hasta la próxima.